Es la protesta de los ciclistas que llevan meses encontrando trampas en las rutas que frecuentan para practicar deporte. Cerca de un centenar se han concentrado hoy en la localidad de Arruba, en Orense, para exigir medidas que garanticen su seguridad. Hace siete meses un ciclista sufrió una severa lesión medular por culpa de una de esas trampas. Piedras colocadas de forma estratégica, alambres cruzando el camino y clavos ocultos entre la maleza. La policía intenta identificar al autor o autores de estos actos vandálicos. Semienterrados en esta pista, así estaban estos palos. Una auténtica trampa para los ciclistas. Puedes bajar a una velocidad de 60 kilómetros por hora en bicicleta, que es muchísimo, y justo te lo ponen antes de que empieces a frenar, es decir, con el sentido de que te pase algo. Este grupo de amigos se disponía a disfrutar como cada fin de semana de una jornada festiva, compartiendo su afición. Una actividad saludable que pudo haber terminado en tragedia. Pinchar es lo de menos, porque se arregla, pero lo malo son las caídas. Te rompes algo, te puedes incluso matar. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Ya se han denunciado más trampas por los montes gallegos. Incluso ha habido heridos. Palos con puntas, cables a la altura del cuello o pastores eléctricos que cortan caminos. Pedalear por el monte se está convirtiendo en una arriesgada carrera de obstáculos. Estos peligrosos palos no es lo único que se han encontrado los ciclistas por estas pistas. Lo último es esto. Camuflado entre las piedras, les colocan patatas llenas de clavos. No saben quién puede querer hacerles daño. Yo no entiendo por qué andan poniendo estas cosas. Porque las bicicletas no creo que las hagan nadie a nadie. Y menos en pistas forestales públicas. Impotentes piden que cesen estas terribles prácticas. Quieren evitar más accidentes. Quieren que el monte vuelva a ser para disfrute y responsabilidad de todos.